Hola, bienvenidos a Tejiendo con Mary Cardiel. Hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada bicolor en la técnica que es a dos agujas. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. El material que yo utilicé para tejer esta muestra es estambre grosor mediano, utilicé dos colores y agujas del número 3.5 milímetros. Empezamos. Para tejer esta muestra es múltiplo de 3 más 2 puntos de orilla. Yo aquí monté 17 puntos. Vamos a hacer dos vueltas de base. Estas vueltas no se cuentan. Vamos a tejer primer vuelta derecho. Todos los puntos los vamos a tejer al derecho. Vuelta 2. Igual vamos a tejer primer punto, no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Aquí ya terminamos de hacer las dos vueltas base. Ahora sí empezamos con vuelta número 1. primer punto no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Vuelta número 2. Vuelta número 2. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos como aparecen, como aparecen que son todos los puntos al revés. Terminamos de tejer la vuelta número 2. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2. Ahora vamos a tejer el cambio de color de estambre. A ver, aquí lo vamos a amarrar para que quede bien sujeto aquí, sujetado. Hacemos dos nudos para que no se nos vaya el estambre y recorremos. Y aquí ya quedó bien sujetado el otro color. Ahora sí, vamos a empezar. Aquí sería punto de orilla, pero lo vamos a tejer al derecho. Entonces aquí tejemos al derecho para cambiar el color de estambre. Vamos a tejer una lazada, pasamos un punto sin tejer y tejemos uno y dos derechos. Tomamos la lazada y vamos a pasarla por encima del punto sin tejer y de los dos derechos, así. Volvemos a repetir otra vez una lazada, un punto sin tejer y tejemos uno y dos derechos. Pasamos el punto sin tejer por encima del... Perdón, la lazada la pasamos por encima del punto sin tejer y de los dos derechos. Volvemos a repetir una lazada, un punto sin tejer y tejemos dos derechos. Tomamos la lazada y la pasamos por encima del punto sin tejer y de los dos derechos. Así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta. Dos derechos. Pasamos la lazada por encima del punto sin tejer y de los dos derechos. Volvemos a repetir aquí una lazada, un punto sin tejer, dos derechos y pasamos la lazada por encima del punto sin tejer y de los dos derechos y terminamos con un derecho, el punto de orilla. Vuelta número 4, todos los puntos los vamos a tejer al revés, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos al revés. Vuelta número 5, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí. Pasamos un punto sin tejer y tejemos uno, dos derechos, tomamos por enfrente el punto sin tejer y cruzamos los puntos. Pasamos estos dos puntos y el punto sin tejer lo tejemos al derecho, así nos tiene que quedar. Volvemos a repetir, un punto sin tejer, uno, dos derechos, tomamos el punto sin tejer y lo pasamos, cruzamos así y lo tejemos al derecho. Pasamos un punto sin tejer, dos derechos, pasamos un punto sin tejer, dos derechos, tomamos el punto sin tejer, cruzamos y lo tejemos el punto sin tejer al derecho. Volvemos a repetir, un punto sin tejer, dos derechos y lo tejemos al derecho. Vuelta número 6, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos al revés. Volvemos a repetir, un punto sin tejer, dos derechos, tomamos el punto sin tejer, cruzamos y lo tejemos al revés. número 6 la vuelta número 1 tomamos el otro color y vamos a tejer aquí primera vuelta todos los puntos los vamos a tejer al derecho la vuelta número 2 serían tejer todos los puntos al revés primer punto no lo tejemos y sería tejer todos los puntos al revés la vuelta número 3 aquí ya viene otra vez el otro tomamos el otro color de estambre y ya sería otra vez un derecho una lazada un punto sin tejer dos derechos y pasar la lazada por encima del punto sin tejer y los dos derechos que sea repetir la vuelta número 3 y así sucesivamente repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 6 y así es como ya se ve el punto ya más avanzado lo podemos utilizar para tejer ropita de bebé quedaría muy bonita espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo tutorial gracias